En la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que cuando sonaba las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies, y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. —¡Hermosa ninfa de los bosques! —dijo Orfeo—, si mi música es de tu agrado, ven, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había escuchado nunca en aquellos bosques, y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja, pero los hados que todo lo truecan vinieron a cruzarse en su camino, y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas. Al enterarse de la noticia, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitiera a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separaban el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Caronte, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la orilla de la laguna. Orfeo atravesó en la barca de Caronte las aguas que ningún ser vivo puede cruzar, y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Hades y Perséfone, dioses de las profundidades infernales, y acompañado de su lira pronunció estas palabras. Señor de las tinieblas, heánme aquí en sus dominios para suplicarles que resuciten a mi esposa y me permitan llevarla conmigo. Yo les prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente, y lograron también ablandar el corazón de Perséfone, quien por un instante sintió que sus ojos se le humedecían. Joven Orfeo, dijo Perséfone, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan turbadores como los que se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. —¡Poderosa Perséfone! —exclamó Orfeo—, haré cualquier cosa que me pidas con tal de recuperar a mi amadísima esposa. —Pues bien —continuó Perséfone—, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayan abandonado el reino de las tinieblas. Sólo entonces podrás mirarla. Escúchame bien, Orfeo. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. —¿Así se hará? —aseguró el músico. Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio, ni el más leve ruido le delataba la proximidad de su amada. Y en su cabeza resonaban las palabras de Perséfone. —Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Caronte con su barca, y al otro lado la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? ¿Acaso Perséfone le habría engañado y quien lo seguía era un demonio? Orfeo dudó por un momento, y lleno de impaciencia giró la cabeza para comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos, mientras gritaba preso de la desesperación. —¡No! ¡Eurídice! ¡Eurídice! Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas. Y según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada. Gobierno de México